Un equipo de Defensoría del Pueblo Regional Cesar, acompañados por funcionarios de la ONU, realizaron una verificación humanitaria en el municipio de Pueblo Bello, debido al asesinato de Andrés David Díaz Mejía, de 23 años, registrado el pasado 7 de diciembre en el corregimiento La Onda, donde la comunidad manifestó que los responsables fueron al menos 15 hombres vestidos con prendas camufladas y portando armas de largo alcance. De acuerdo con el Defensor del Pueblo en este departamento, José Hernández, en la visita pudieron constatar los hechos ocurridos el día antes mencionado y que el asesinato fue ante la mirada indefensa de personas de la comunidad. La Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana para el municipio de Pueblo Bello, indicando la presencia de un grupo denominado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, a la que llaman también los Pachenca. Sin embargo, después se dio capturas de las autoridades y ese grupo disminuyó. Lo que ahorita puede determinar la Defensoría es que lo más probable es que no se trate de ese grupo, puntualizó Hernández. Cabe señalar que en su momento la Policía Nacional indicó que los hombres armados titlaron a la víctima de haber cometido un hurto días antes en Valledupar. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo y la ONU corroboraron que los delincuentes armados también dijeron a la comunidad que se trataba de una limpieza social. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.